Bueno, este Cuerpo de Bomberos, a lo largo de sus ya casi 53 años, a cumplir ahora el 23 de marzo, venimos tratando siempre de desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Nosotros vivimos en una comunidad donde consideran mucho a esta institución y bueno, tratamos de replicar en un buen servicio y tratando siempre, por supuesto, de mejorarlo. No solamente en equipamiento, sino con el entrenamiento del personal. Pero bueno, siempre digo, cada vez que tengo la oportunidad, que el Cuerpo de Bomberos de San Carlos o sus integrantes son privilegiados, ¿no es cierto? Porque están en una institución donde hay una comunidad que lo apoya y permanentemente nos instan, ¿no es cierto?, a que sigamos trabajando de esta manera. Hoy, al estar usted en relación con otros cuarteles, ¿no?, por el cargo que está ocupando a nivel nacional, seguramente debe sentir orgullo de lo que es este cuartel de bomberos. Sí, por supuesto. ¿Es un poco tomado como un ejemplo? Sí, para muchos, fundamentalmente de la zona, ¿no? El Cuerpo de Bomberos de San Carlos es, en su institución en sí, es tomado como ejemplo y recibimos permanentemente visita de otros cuarteles para conocer, no solo las instalaciones, sino nuestros programas internos de entrenamiento, nuestras formas de trabajar. Y, bueno, obviamente, ¿no?, al que le toque estar, como en mi caso, circunstancialmente a cargo de la jefatura de este cuartel, obviamente es un orgullo muy grande, ¿no?, porque esto no se consigue ni de un día para el otro, ni es obra de una sola persona. Esto es una continuidad de trabajo de no menos de 20 años, por tomar una fecha, primero con el jefe Serra y después la continuación que hemos hecho. Yo creo que este cuartel de bomberos ha tenido un crecimiento exponencial y a la vista de absolutamente todo, del crecimiento en sí que tuvo institucionalmente y acompañado todo lo que está dentro de la institución, ¿no? Llega un nuevo aniversario y los encuentran presentando una nueva unidad. Sí, si Dios quiere... Cortado con el feriado largo, ¿no? Sí, un feriado medio raro los fines de semana. Pero, bueno, dentro de esa fecha vamos a hacer la presentación oficial de una nueva ambulancia que hace unas semanas atrás nos dieron, el intendente municipal nos dio el dinero para el carrozado, así que, bueno, ya prácticamente está en servicio, no tiene la presentación formal, porque faltan unas rotulaciones nada más. Pero en los próximos días, un poco como parte de este aniversario del cuartel de bomberos, será la presentación de la nueva ambulancia. Y como ustedes acostumbren, siempre hay una bendición, ¿no? Todos los vehículos están bendecidos. Sí, sí, sí. Bueno, es una cuestión que la mayoría... De sentirse protegidos. De sentirse protegidos, ¿no es cierto? Siempre lo hemos hecho y nos ha ido muy bien, así que lo vamos a seguir haciendo de igual manera. Daniel, si hablamos de la incorporación de los más chicos, los pequeños están concientizados, ¿quieren ser bomberos? Mirá, yo siempre hago la comparación de cuando uno fue cadete, ahora, ¿no? Los tiempos cambiaron, pasaron unos cuantos años, los tiempos cambiaron en todo sentido. Lo que a nosotros nos atraía hace treinta y pico de años atrás, hoy los chicos, la verdad, no, ¿no es cierto? Nosotros nos ponían una mesita de ping-pong, o improvisábamos. En realidad, una mesa de ping-pong con dos tablones, y ya era suficiente motivo para pasarnos todo el día con esa mesa de ping-pong, ¿no? Y obviamente hay un abanico de cosas, que no digo que no sean malas, ¿no? Pero distintas. Entonces eso hace que atraer a un chico de una cierta edad a tener responsabilidades, que por ahí los chicos no están acostumbrados, hace que la incorporación no sea tan masiva como era antes, y cada chico que entra nosotros tratamos de formarlo y conformarlo en cuanto a cómo tiene que pensar una persona que está dentro de una institución, y en este caso una institución como bomberos, ¿no? Yo digo siempre, no es un cuartel del ejército ni de una fuerza de seguridad, pero tampoco termina siendo un club social, ¿no es cierto? Hay parámetros, hay tiempos, hay formas que se utilizan y que sean reglamentarias, ¿no? Que hay que cumplir, que eso hace, bueno, que tenga ciertas responsabilidades a la hora de integrarse a esta institución. Nosotros más o menos de los 12 años estamos incorporando, y entre los 12 y los 15 no hay problema, el problema es de los 15 a los 18. Pero es una cuestión lógica, ¿no? Vivimos en esta sociedad y en esta sociedad también tenemos que adaptarnos. Y por ahí también el cuartel de bomberos tiene que cambiar su forma e ir adaptándose a los tiempos que van corriendo.